Hola Saiyans, y bueno pues aquí tengo este super equipo, vale, con el nuevo Goku LR, todavía no tengo los servers bien puestos, vale, más que nada porque no me quedan, necesitamos un World Tournament ya mismo, y bueno pues vamos a hacer este 0 a 100 que os lo comenté en directo y me dijisteis que sí que era buena idea y demás, pues vamos a ello, vamos a hacer un 0 a 100, vamos a probarlo con este equipo, y realmente tengo este equipo porque bueno, Goku Kaioken es el que mejor linkea con él, ya igualmente haré el primer equipo, vídeo de los mejores amigos para este Goku y cómo sacar de partido, también tenemos a KB porque nos va a dar el support, y tenemos bueno pues Topo que también nos puede dar un poquito de support, o sea que vamos a ver una rotación o otra, digo, porque el SSR todavía no es que sea demasiado ahí super importante, vale, pero vamos a ver que tal, lo tenemos en la primera rotación y tenemos además una buena, porque tenemos a Vegetta Blue Evolution, que Vegetta Blue Evolution al menos sí que tiene por lo menos 3 links con él, ¿no? por lo menos 3 o 4 debería de tener con él, porque al menos sobre una flash, creo que me venía prepare for battle seguro, sí, son 3 links, son 3 links, que son prepare for battle, first battle y tournament of power, o sea que nada mal, nada mal, pues mira, vamos a dejar esta rotación que yo creo que es bastante maja, la verdad, vamos a ver, igualmente no voy a darle, a ver cuántas sorbes, bueno, podemos hacer esto, evidentemente no hace falta darle demasiado a Goku porque, ahí está, y también es eso, que Goku sigue esquivando, o sea, así sigue esquivando, sigue haciendo de todo, o sea que vamos a ver que estadística nos va a dar ahora mismo con esto, lo único que se está perdiendo realmente creo que es Warrior Gods, creo, y tampoco es que se esté perdiendo demasiado porque con topo tiene Godly Power, no, Godly Power tiene con topo, 670.000, bueno, ya digo, es un SSR básico y también no tiene la pasiva cargada, es decir, fijaos que sigue manteniendo el esquivar, o sea que, es brutal, o sea, genial, es un 50% creo que de esquivar igualmente, o sea que, nada mal, vamos a ver otra rotación, a ver si pudiésemos hacer una rotación, porque como tenemos fijaos batería y tenemos una rotación con Kabe podría funcionar, así que voy a esperar eso, un par de turnicos, vamos a ver que tal con Kabe, y luego pasaremos al Awaken y a ver que tal, eh, uff, doble Kaioken aquí, ya digo, lo ideal sería, pues eso, con Kaioken y con Kabe quizá, bueno, tampoco tanto porque realmente es, es, es lo mismo, ¿no? yo diría que es, que es lo mismo, igualmente vamos a, ah, no, tendría que haber puesto a Kabe ahí en medio, bueno, pues vengo enseguida, voy a hacer un pequeño corte, vale, esta es la rotación que buscaba, eh, y además va a ser guay porque Toppo nos va a dar un super ataque previo, vale, fijaos también el Ki como rebosa, vamos a ver todos estos orbes, vamos a ver las defensas, porque no las he visto, 84, bueno, 55 mil defensas flojito, vale, o sea, realmente no es algo, sabemos que va a crecer más, pero sabemos que va a llegar mucho más, y por supuesto, a ver, al 55% es aún todavía un poquito mejor, vale, se sube un poquito más su defensa, pero bueno, que vamos a ver una orientación, ¿no?, de lo que es capaz de este personaje, y vamos a ver cómo va eso, pues casi un millón, rozando el millón, y es el SSR, eh, vamos a ver, el UR, ¿Qué tal? Bueno, a Saiyans, voy a hacerle el Awaken, y vengo enseguida, aquí tenemos el Awaken ya hecho, un diseño muy chulo, la verdad, de este, de este Goku, creo que es de los SSR el que, de esta, de esta tirada, ¿vale?, el que menos se han currado en el sentido del super ataque, y ahora vamos a ver por qué realmente, ¿vale?, porque, o sea, el super ataque del anterior estaba muy chulo, la verdad, lo de las pistolas, es una lástima que se quede ahí como un, como un super ataque, ¿no?, De, de un SSR que quizá la, el 98% de la gente no va a utilizar nunca, ¿sabes?, porque no todo el mundo va a tener el SSR de este Goku, y, bueno, pues a ver cómo va la historia, de hecho, fijaos, va a venir el séptimo slot, así que nos va a venir muy bien esta rotación tal cual, y después vamos a ver qué tal, así que, simplemente, me voy a saltar el turno, y venimos enseguida. Aquí estamos en el turno más buscado, de hecho, lo bueno es que linkean entre sí porque se llaman de manera diferente, se puede llevar en el equipo, así que guay, no creo que muramos con un super ataque, también vamos a ver que, ahora mismo, Goku está sin ningún esquivar, es decir, ahora mismo está el personaje tal y cual es, no tiene nada más, entonces, vamos a ver sus números en el, ya digo, en el turno cero, vamos a decirlo así, ¿no?, Topo, ostras, en el 80.000, duele, Topo va a hacer que, bueno, pues ese super ataque también le da un pequeño pufo a, 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 este Goku por el, bueno, simplemente porque es un soporte, este Topo, y a ver cómo se va a apuntar, pues ya estamos en los 900.000, o sea que, lo que nos ha pasado con dos esquivars en el anterior, el SSR, pues este ya lo tiene aquí, pues un esquivar, el 50%, sí, básicamente ha sido un 50%. Vamos a dar otro pequeño saltito, en el tiempo, porque la próxima rotación va a venir con KB, y me interesa, uh, buen, 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 buen turno, vamos a ver la Genkidama, porque no es algo que, al menos yo en lo personal, vea demasiado, no, no me suelo poner a usar este último, últimamente no he usado mucho este Goku, mejor dicho, entonces, pues ver la Genkidama siempre viene bien, y además como es efectivo contra todos los tipos, no es que sea la mejor rotación para hacerla, pero oye, pues mira, así vemos la animación, y guay, es genial, o sea, es que es tremendísima, 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 tremendísima. Pues nada, vamos al siguiente turno, ¿qué es este? No hace falta ni que corte, potre, yo pensaba que sí, de hecho, fijaos, están así las cosas, voy a utilizar un Android 8, y así nos curamos, tendría que venir a la defensa de Goku, Super Saiyan Blue, como está, pero bueno, son 97.000 con el Android, o sea que estaba en 48 aproximadamente de defensa, ¿no? Ahí estaría, ahí estaría, vale, pues vamos a darle el super ataque, vamos a darle luego estos de aquí, y vamos a ver qué tal esta rotación con un esquivar, vamos a ver si nos hacemos un poquito una idea de cómo ha crecido, de 940.000, ahora tendría que pasar el millón, porque tenemos un doble support, ¿vale? Así que también eso va a contar, de hecho, esta rotación es más efectiva en cuestión de ataque, que lo que viene siendo con Goku, Super Saiyan Blue Kaioken, entonces esta rotación, pues eso, millón 100.000, justo, o sea, hemos dado un buen salto, un buen salto. Pues nada, Saiyans, vamos a hacerle el Awakened, y nos vemos con el LR. He pensado que este momento merecía la pena compartirlo con vosotros, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, aquí tenemos a Super Saiyan Blue Goku, y vamos a darle un poquito de cariño, ¿no? Vamos a darle aquí estas dos medallas que ya teníamos preparadas, que ya me hace farmea durante todo el día, subido de rango y todo para conseguirlo, y aquí está el maravilloso LR, que por cierto, me flipa el diseño, pero me flipa muchísimo, y lo quiero ver en plan guay, porque el fondo este que le sale amarillo, este fondo, fuego de aquí y de tal, es la primera vez que se ve en el Dokkan tan intenso, tan guay, y me recuerda un poquito a lo que son los efectos del Legends, la verdad, cuando giraba las cartas y demás, por lo cual, es que está muy bien hecho, este está muy bien hecho. Nada, vamos a subirle de nivel, vamos a subirle el Super Atac al 20, por ansias que soy, y entramos al Showcase final. Por mucho que me molaría utilizar un equipo así, ¿no? Con los dos Goku Ultra Instinto, ya sabéis que este es un minibug que había en el Dokkan y que sigue estando, pero no te deja entrar al juego ahora mismo, evidentemente. Este equipo sería la leche, porque tendríamos los dos Goku Ultra Instinto, pero no, no puede ser, tiene que ser este mismo equipo. Vamos al Legendary Goku Event, vamos a entrar bastante, porque me gustaría cargar la pasiva de Goku bastante, la verdad, bastante, bastante. Además va a ser guay, porque aquí tendremos a Kaba en rotación, ¿vale? Y tendremos a Topo también, o sea, ahora mismo vamos a tener con Kabe, o sea, tal cual. Me interesa, realmente, o sea, ahora mismo, por el bien del Showcase, por sacar partido y demás, me gustaría hacer esto, porque sacamos Fierce Battery y demás, pero es que también quiero que Goku LR esquive, ¿sabes? Ahora mismo lo que queremos es que esquive, por lo cual, esto es lo que necesitamos. Keli y Kalifra, ya digo, es que se van a poner a rayarse con los superataques y vamos a ver si con este 70% somos capaces de esquivar, ¿no? Por supuesto, las 1.3 millones, nada mal, nada mal. Ya digo, no está ni siquiera al 55%, es una carta, ya digo, que no está cargada ahora mismo y espero tener al menos un poco de suerte. O sea, fijaos mi suerte cómo es, que con un 70% de probabilidad de esquivar, me trago dos ataques. Esa es mi suerte, ¿vale? Bienvenidos a Zocan Battle. Vamos a cargar un poquito la pasiva de Goku y venimos enseguida. Pues he esquivado un ataque, ¿vale? Solo uno, y sabéis cómo va mi suerte. Me he atacado tres veces y he solo esquivado uno. Así que vamos a ver esta rotación que tenemos los dos supports. Evidentemente, Topo tendría que ir antes, pero me interesa ahora mismo el esquivar. Más que nada me interesa el esquivar de este Goku Ultra Instinto y quiero ver cómo ha ido con un esquivar, a ver cuántos podemos tener. Dos esquivar, el 50% para mí. 3,5 millones. Hay que tener en cuenta que hemos saltado de un millón y poco a esto. También teniendo en cuenta eso, que hemos hecho un 12 de aquí normal, no hemos hecho un 18 de aquí como hemos hecho ahora, ¿vale? Un 19 de aquí concretamente. Entonces, que sepáis eso. Bueno, igual ha sido un poquito más por el hecho de que también cuando esquivamos, recibimos aquí, por lo cual es que es locura máxima. Total, es que esta carta es buenísima y la voy a usar un montón. Me está gustando muchísimo. Voy a dar otro pequeño salto y voy a ver si puedo cargar la pasiva. Como ya tenemos 3 esquivar, me quedan 4 y lo tendremos a tope. Así que voy a intentar conseguirlo y venimos enseguida. Vale, tenemos 5 esquivar encima. Voy a hacer este turno también porque me interesa. También eso, hemos perdido ya el 70% de probabilidad de esquivar. Ha sido solo unos 7 turnos, ¿no? Creo que no recuerdo mal, si no recuerdo mal que era. Y aquí lo tenemos. Evidentemente, ya digo, podría hacer esto, pero perdería topo de support y no me interesa. Y vamos a ver simplemente qué tal va a funcionar. Esto también, uff, es que son 4 ataques ahí. Voy a hacer la defensa como la lleva, 120.000. No está nada mal para no tener un personaje con bufo de defensa y te faltan 2 buffos más. O sea, que estás en torno a los 150.000 estando, ya digo, por debajo del 55%. O sea que nada, nada mal. No creo que muera y si muero, pues vuelvo a empezar el vídeo. Bueno, el vídeo entero no. O sea, vuelvo a empezar mi parte y hasta 3,3 millones. Estamos diciendo que ya digo que no está ni al 55%. O sea, esto es tremendísimo. Es tremendísimo. También le digo, estamos haciéndolo en Universal Survival Saga y... no sé, 77%. Vale. Un 170% de, perdón, de ataque y defensa, por lo cual es lo máximo que podríamos conseguir con este Goku. Lo usaremos más, lo veremos mucho más. También lo quiero probar en Super Battle Road porque este Goku, en el Super Battle Road del Realm of God, lo va a poner en modo fácil, segurísimo. Así que también lo voy a probar, haciendo un vídeo, si queréis sobre todo dejarme en los comentarios. También dejarme en los comentarios eso, qué puesto le dais a esta unidad en cuestión de ranking total, ¿no? De si os mola más que las fusiones en un principio en papel, si os molan menos, si es más o menos igual. ¿Cómo lo veis vosotros? Y esas cosillas, porque me interesa leeros, me interesa leeros bastante y saber vuestras opiniones. Es porque yo de momento lo tengo al menos al nivel de las fusiones, al menos. Así que ahí está. Vale. Lo suyo es hacer el toque final. Sí, justo esta es la rotación que busco. Perfecto. O sea, es que va a venir el toque final, el broche final. Con esto además vamos a tener toque de ataque, por lo cual vamos a estar con el tope de vida. Vamos a estar también con el tope de defensa, puesto que vamos a tener ese 50% de buffo de defensa. Por cierto, que el Icalifra, what the fuck, me encanta también, con esos esquivar, que estará ya a tope con el esquivar. O sea que, genial. No sé, es que quiero saber vuestra opinión con respecto a la carta, porque es tremendo. O sea, no hace falta ni cagar con ataque, en serio, porque ya sabemos cómo va a acabar esta fase. Y es que, ya digo, salvo por el final que no puedes esquivar a Goku Ultra Instinto e Inteligencia, si lo tenéis, al menos con un dupe, creo que, o sea, con superataques seguro que se conseguiría daño. Pero sin eso, o sea, sin superataques se come doble de dígito, seguro. Vamos a ver esta rotación. 180.000 de defensa, que le iríamos al 50%, sí, 120.000, 140.000 de defensa más o menos tendrá con todo activado y demás. También pensar que tenemos este support de aquí también, porque el topo también está haciendo de support. Quiero hacer también el 24 de aquí y afortunadamente lo vamos a poder hacer. Lo bueno, tenemos Warrior Gods activado con topo. Voy a buscar aquí, voy a sacar a topo, que lo tenía antes por aquí. Vale, correcto. Tenemos Godly Power, que es un 15%. First Battle, que es un 15%, que realmente son los mismos links de aquí. O sea, de ataque, perdón, que activaríamos con Goku. Simplemente que Goku nos daría 2.500 puntos más de ataque por Kamehameha. O sea, pero bueno, tenemos el doble support de topo, porque topo sabéis que nos va a estar dando ese doble porcentaje, ¿no? El 25%, si no recuerdo mal, por superataque, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, el 25% por superataque, el 35% de ataque y defensa y además el 50% de Kamehameha. O sea, no podemos pedirle más. De hecho, es lo mismo, sí. O sea, no podemos pedirle más. Y encima vamos a ver un 24 de aquí. O sea, vamos a ver casi todo el potencial, ya digo, porque evidentemente si otro youtuber lo hace con un 55%, pues le va a sacar más resultado que yo en esta rotación. Pero yo creo que esta sería la rotación, la mejor rotación que podríamos tener a este Goku LR. Igualmente, si ahí encontréis alguna mejor, pues me lo decís. Pero vamos, ya digo, que si sacamos menos números ahora mismo, vosotros lo podéis hacer en casa si lo tenéis al 55% y sacar más números que yo. Simplemente por eso. Ya tenemos la pasiva activada a tope. Y encima esto viene súper bien, porque es un doble bufo de ataque. O sea, vamos a verlo por encima de lo habitual. O sea, me mola mucho. O sea, el show que no puede salir mejor. Lo malo es eso, los orbes, que no tengo orbes. Es lo que tiene tener tanto Rainbow. ¡Seis millones! Y no está ni siquiera al 55%. ¡Seis millones! Eso no es una de las mejores cartas del juego. Tremendísimo. Y encima es eso, el ataque neutro. El ataque neutro. Que eso también es algo que no se habla mucho, no es una habilidad demasiado, pero a los agilidad les va a pegar igual que a los tech. O sea, ese mismo daño que habéis visto en pantalla. Que no es la stat, sino el daño final que hemos hecho, que han sido dos millones y pico, si no recuerdo mal. Ese es el daño que le hubiera hecho una agilidad. Encima Vegetta Blue Evolution se transforma porque no se puede quedar atrás, por supuesto. Pero es que, tremendísimo. Dejadme ir un segundito a la wiki y vamos a hablar un poquito de la carta como tal. Vamos a entrar aquí a Goku. Y ya sabéis, un líder Realm of God. Evidentemente es un líder más pequeñito. King más 4, que eso está muy bien, pero teniendo 30% de buffo. O sea que realmente, para sacarle más partido en cuestión de ataque y defensa, lo suyo sería llevarlo, por ejemplo, como he hecho yo en Universo 7. Donde vamos a tener los mejores linkeadores, los mejores supports para él, etcétera, etcétera. Y si no también, pues a los super-STR les va a dar King más 4 y 100% de vida, ataque y defensa. Deshabilita la guardia del enemigo, que es lo que hemos dicho, que no es el ataque efectivo contra todos los tipos de goquetas. Son diferentes, ¿vale? El ataque efectivo es que todos los ataques tienen ventaja de tipo, seas de tipo que seas. Dishables Guard es básicamente que si ataques a uno con desventaja de tipo, le vas a hacer daño neutro. Es decir, solo va a funcionar contra los Agilidad, realmente. O sea, a los Agilidad le vas a hacer el mismo daño que a un Tech o que a un Int. ¿Vale? Entonces, ahí se queda. Y a los físicos, evidentemente, pues tienes ventaja de tipo. Tanto con el 12 como con el 18 de aquí. El tema es eso, que el 12 de aquí es físico, el 18 es ki. Y bueno, pues de colosal a mega colosal. Ataque y defensa más de 77%. Tenemos ese 70% de probabilidad de evasión. ¿Vale? Tanto ataques como superataques por 7 turnos. Y después de eso, eso pasa a ser una alta probabilidad. ¿Vale? Es un 50% a partir del octavo turno hacia el final de la batalla. O sea, cada vez que esquivamos un ataque normal o superataque, nos damos 1 de aquí hasta un máximo de 7 y un 11% de ataque y defensa hasta un máximo de un 77. De hecho, tengo esto doble, perdonad. Esto es porque aquí estaba el chat antes en directo. Perdonad que lo habéis visto doble, pero bueno, no pasa nada. Por lo cual ya hemos visto antes, ¿no? Que es un 213% de ataque y defensa al final. O sea, que es un bujo bastante, bastante grandote. O sea, que casi, casi, cada esquivar es un, casi un 20% de ataque, ¿no? O sea, fantástico. Lo que hay que tener en cuenta es que los primeros turnos te va a esquivar un montón. A partir de ahí, pues no te va a esquivar tanto. Es un 50%, pero oye, que es un 50%, que es la mitad. Yo lo pasé es que tengo muy mala suerte. Y ya sabéis, Kamehameha, Prepare for Bat, Godly Power, Una Flash, Tournament of Power y Fierce Battle. Y categorías en las que vemos aquí, Realm of Go, Universal Super Basaga, Peer Saiyan, Representantes de B6, Goku, Family y Kamehameha. Para que os hagáis una idea, hemos visto 6 millones y yo no lo tengo ni siquiera 17.000. Imaginaos ese 200% con 22.000. O sea, se puede plantar con esa misma rotación fácil en los 10 millones. O sea que casi, casi, casi podría hacer el mismo daño que Goku y Freezer en las condiciones óptimas. O sea, esto me encantaría probarlo y si pudiese probarlo Rainbow, sería la leche probar. Les haga este combo tal cual, así, o sea, completamente cargado y demás. O sea, ya sabéis, eso. Os quiero leer en los comentarios qué tal os parece la carta. A mí me parece flipante. Me encanta y la voy a utilizar un montón. Va a ir a todos los equipos que pueda. Y nada, Saiyan, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego, que te. ¡Gracias! 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 O sea, ya sabéis.